Maldita crisis, maldita represión, maldita pobreza, maldita ciudad, maldito sistema que no acepta discursos al margen de lo establecido. ¡Es momento de protestar! ¡Bailemos! Mientras la banda y la gente general se siga reflejando en lo que nosotros hacemos, yo creo que en esa medida vamos a seguir tocando. Los ritmos y contextos antagónicos pueden fusionarse. Todavía falta mucho para que podamos entender el verdadero poder que tiene la música. Esta es la historia de una de las bandas más representativas de la música mexicana, los creadores de uno de los discos más importantes a nivel mundial durante la década de los 90. Nosotros firmamos unos contratos como novatos en los 90's, ¿no? En donde, claro, un poquito más y nos dicen, también tienes que pagar los lápices que uses. Tenemos muchas historias que contar y cómo nos juntamos para el simple hecho de hacer un ente que se llama Maldita Vecindad. Maldita Música. Malditos Aldo, Rocco, Sax y Pato con más de 20 años de trayectoria. Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio. Maldita Vecindad. De entre los escombros del terremoto de 1985, surge una banda capaz de congregar a miles de jóvenes ávidos de reflejarse en la música que escuchan. Rocco, Pacho, Aldo, se empiezan a reunir y descubren que la sociología es tan efectiva en el caso de las tocadas como la música. Más que nada, fue ese encuentro como del destino, ¿no? O sea, nos conectamos de una manera totalmente musical y callejera. Básicamente era hacer una crónica de vida de lo que era para nuestra generación experimentar la ciudad. Siempre la idea era tocar y aprovechar los espacios que hubiera, ¿no? Porque a principios de los ochentas no había muchas opciones. Todavía no había internet, todavía no bajaban. La música todavía había una creencia muy fervorosa de lo comunitario. De hecho, dejaron su huella en la música latinoamericana, en el rock latinoamericano y, bueno, es una banda que nos encanta. Aparte, bueno, una banda con un saxofonista que toca dos saxofones a la vez, ¿viste? Requiere la atención y requiere el respeto de la comunidad musical. Que si tuvieras que referirte a alguien, alguien que recoge historias, alguien que ha expresado un poquito la forma de vivir del mexicano, sería maldita vecindad. Yo sí los conocí antes de que fueran populares. Yo nací en Argentina, en el 64, en una provincia que está en el norte de la Argentina. Soy el más chico de una familia de siete hermanos. Yo crecí en San Luis Potosí, nací en San Luis Potosí. Soy de un pueblo que tiene un maravilloso nombre que se llama Soledad. Soy de una familia que fuimos cinco, de una familia muy humilde. Pues mira, yo vengo de un barrio muy popular. Yo nací en la Moctezumas, una colonia cercana al aeropuerto en el Distrito Federal. Y bueno, desde muy morro, yo a los ocho, nueve años empecé a tocar. Es parte de la historia de muchos exiliados que llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Llegamos a la casa que era la casa argentina y había una peña. Y yo componía, escribía y hacía mis rolas. Y pues entre un amigo y yo nos nació la inquietud de avanzar, ¿no? Nos aventamos la puntada de él y yo solitos irnos al conservatorio de la Ciudad de México, ¿no? Que era como lo máximo, ¿no? Llegamos, hicimos todo el esfuerzo, salimos del pueblo y pasamos el examen. Nos la vivimos acá en un cuarto de azotea. Mi papá, él fue fotógrafo de deportes desde los, más o menos desde 1940 hasta los 70, ¿no? Y después de eso fue el librero de libros antiguos y coleccionista de colecciones hemerográficas y de revistas. En La Lagunilla, él me mostró que se podía hacer un trabajo que fuera lo que más te gustaba, ¿no? Entonces, bajo ese contexto también igual, un tanto, pues, ecléctico, ¿no? De estar escuchando música mexicana, música que yo pensaba que era mexicana también, la música caribeña, la música cubana. De acuerdo con el estadounidense Scott Fitzgerald, autor de la novela Hermosos y Malditos, para que una inteligencia sea realmente adulta, debe tener la capacidad de mantener dos ideas contradictorias en la cabeza simultáneamente. Empezamos a hacer música porque no había nadie que estuviera haciendo la música que queríamos escuchar, ¿no? Se daba la libertad de hacer lo que se les antojaba y hasta lo que podían hacer y, pues, yo creo que funcionó, ¿no? En sus inicios, la banda llega a tener hasta 11 integrantes y se llama de diversas maneras, algunas no muy atinadas. Se llamaba Fetido Complot Pizarro, con él se nos presentamos. Y dijeron que el nombre estaba muy feo, que no lo podían poner así en la publicidad. Entonces, era Bache, Choncho y Las Ponchadas y Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y Los Hijos del Quinto Patio es en honor al bolero de Luis Arcaraz por vivir en Quinto Patio. Por vivir en Quinto Patio, desprecio mis besos. Me acuerdo que era la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. El Quinto Patio era justamente la parte de hasta atrás. El Quinto Patio era una vecindad. Maldita Vecindad, como se constituye actualmente, aunque con un guitarrista conocido como Tiki, termina de integrarse en 1985. No hay industria, no hay apoyo, no hay espacios. Vaya, ni siquiera hay algo llamado rock en español. No teníamos instrumentos, nada más teníamos percusiones, un piano. Ese fue el principio de Maldita. Y nosotros en esa época ya veníamos el tiempo tocando en antritos, en museos, en la calle, donde podíamos íbamos y tocábamos. De esa manera hicimos fotos, hicimos todo lo que es el trabajo geográfico, digamos, sobre todo los principios de la banda. Los volantes los imprimiábamos nosotros o los mimeografiábamos a veces, ¿no? Y tampoco existían los recursos tecnológicos como para que los grupos pudieran grabar de manera muy accesible sus propios trabajos y los distribuyeran de forma independiente. En 1985 la Ciudad de México es sacudida y el dolor que causó la muerte de cerca de 40 mil personas permite que se geste una conciencia de sociedad organizada completamente al margen de un gobierno al que la tragedia rebasó. Quedó al descubierto las cárceles clandestinas, quedó al descubierto la explotación de las mujeres con las costureras, por ejemplo, cómo las tenían en los sótanos, cómo los mismos de esa empresa prefirieron sacar la maquinaria que a las mujeres. El terremoto a nosotros nos marcó, definitivamente eso fue lo que hizo que nosotros empezáramos a tocar. Todavía necesitan irrumpir en los medios de comunicación, iniciar y terminar una relación con una compañía disquera, dejar enlatado uno de sus discos y seguir su protesta desde la trinchera musical. En un instante. Creo que ahí sí los embarcaron los zapatistas a los grupos de rock que se pusieron la bandera. No hay ninguna revolución, la revolución está perdida, de alguna manera se está perdiendo cada día con este gobierno que tenemos. A veces hay unas reacciones muy extrañas y yo siento que sí tienen que ver con una naturaleza, ya también como de ser mexicanos y que sí tenemos como raza muchos resentimientos. Maldita vecindad.